La información se define como un conjunto de datos que son debidamente estructurados en un momento específico. Tenemos el registro de todo, desde el inicio del cultivo, desde que se plantó, desde que se implementa la semilla, se compra la semilla, hasta que el control fitosanitario, el manejo de obreros, de fertilizantes, de químicos, todo eso lo llevo a un control porque yo trabajo con una exportadora que se llama frutas comerciales, entonces en frutas comerciales nos exigen tener ese registro al día. Nosotros manejamos frutas de exportación, llevamos un registro de insumos, fertilizantes, todo, qué matas hay, qué hay que aplicar, cuándo se debe fumigar, se anota la fecha de cuándo se fertiliza, y cada cuánto toca fertilizar. Esto es bueno porque uno sabe, al final de cuentas, cuando se acaba la cosecha, sabe qué le quedó. Cuando los datos poseen un significado y están debidamente estructurados bajo una misma línea, estos se transforman en conocimiento. Tengo una hoja que yo misma la labré en el computador, donde tengo la fecha y los gastos y las fechas de fertilización, fechas de cosecha y fechas de cuando se fumiga para cualquier plaga que haya en el cultivo. El conocimiento también implica la experiencia del sujeto que hizo el registro de los datos. Al realizar esta actividad, estamos incitando a la integración de nuevas experiencias para fortalecer los saberes. Yo venía haciendo un registro un tanto rudimentario, muy casero, pero ya aplicado a la realidad. Me ha llevado a hacer cuentas de cuánto invertí, cuánto consumí para sacar una cosecha y así mismo a darme cuenta qué productos pudieron o no servirme al aplicarlos en el campo. Sin registro es uno a la loca, no sabe si invertió un millón y si sacó un millón, uno es contento. Con el registro usted invertió un millón, vio que hay millón quinientos, entonces sí hay un control, sí sirve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!